José Ramón canta liso, es canta liso, muy liso, para que lo entienda bien. Y prosigo con este, el maestro, don Felipe, español, añoso, que nos habla de algo que, la reflexionada yo ahora que hubo la parte electoral, perdón, mis elecciones, y veo la situación de inseguridad que sigue en nuestro país en aumento, la pobreza, el decepción, todas las, ya sabemos que no tiene caso mencionarlas, este poema es muy antiguo y parece que lo hubieran acabado de hacer, se llama ¿Qué pena? ¿Qué pena si este camino fuera de muchísimas lenguas y siempre se repitieran los mismos pueblos, las mismas ventas, los mismos rebaños, las mismas lenguas? ¿Qué pena si esta vida tuviera, esta vida nuestra, mil años de existencia, y él haría hasta el fin llevadera, y él las aportaría todas sin protesta, y él lee diez siglos en la historia y no la sierra, al ver las mismas cosas, siempre con distinta fecha, los mismos hombres, las mismas guerras, los mismos tiranos, las mismas cadenas, los mismos farsantes, las mismas sectas, y los mismos poetas, ¿Qué pena que sea así todo, siempre, siempre de la misma manera? Y bueno, pasamos a la parte más alegre para que...